Amigo, amiga, oiga lo que dice esta alabanza Hermano, hermana, preparémonos cada día Amigo, amiga, oiga lo que dice esta alabanza Soy un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente es del armado, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando mamá Una foto, ¿qué ha pasado? 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 Que sobrino, que sobrino, que sobrino No hay remedio, no hay salida Que sobrino, que sobrino, que sobrino, que sobrino El eterno, dedicando las buenas nuevas de salvación Aleluya, Jesús ¡Suscríbete al canal! Soy un grito, soy un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente es del armado, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando mamá Unos pasos, va buscando su familia ¡Suscríbete al canal! Cristo vino y su piel nos lleva a mi remedio No hay salida, será de mi volación Ayuda a los pasos, a salir de bien cada día Esperar a vos No hay salida, será de mi volación Gracias por ver el video